Miosic, Enganú, Enganú versus Miosic. Es que a mí el bombero es un fenómeno, es un crack. ¿Va a apagar el fuego de Enganú otra vez? Los huecos que deja, Miosic lo ve con mucha claridad. Vamos con los pronósticos del UFC 260 de este próximo fin de semana. Un gran evento y sin más dilaciones, hoy tenemos a, desde las Canarias, visitamos mucho las Canarias, normal. Omar Santana, ¿qué tal estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, una cosita, Omar Santana, Santana, Santana por partida doble, ¿no? Sí. Es el apellido más común de las Canarias, ¿no? ¿Puede ser? De los más. De los más, el que no es nada común, y lo tenemos al lado, es Sequero. ¿Y quién es Javier Sequero? Bueno, pues muchos ya conoceréis el octágono de Sequero. También vamos a tener en pronósticos, no solo luchadores, sino gente que informa, que informa sobre UFC o MMA. Javier Sequero, ¿cómo estás? Muy buenas, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, hacer mi pequeña aportación. Vamos ya con las cinco peleas. La primera, la primera que me ha costado un poco elegir, hay cuatro claras, pero esta me costó un poco, pero creo que no me voy a equivocar. Omar, mira como tú, Omar Morales contra Shane Young. ¿Qué puede ocurrir aquí? Esa es difícil, porque como son pesos rápidos y un golpe lo cambia todo, y bueno, un golpe lo cambia todo en todas las peleas, pero en esos pesos, al ser todo tan rápido, pestañeas un poquito y se acaba el combate. No le doy yo favorito a ninguno. Yo sí que tengo favorito. Yo creo que Omar Morales, yo creo que no lo va a tener muy difícil. Sí que es verdad que el peso, lo veo demasiado grande para este peso, yo personalmente. Sí que lo he escuchado en otras entrevistas decir que él está muy cómodo con este peso. Yo personalmente lo veo demasiado grande y creo que en el cardio puede afectar, pero yo creo que va a ser favorito en esta pelea. Además, Shane Young pelea demasiado. Cuando acorta la distancia se queda demasiado desprotegido y le suelen entrar bastantes golpes. Yo creo que Omar Morales va a ser inteligente. Una de las razones por las que también cogí, yo creo que puede ser una buena pelea, también cogí esta pelea porque es un peso pluma y ahí tenemos a Topuria. Y tirando del hilo de estos dos, tirando del hilo de Shane Young, vemos que viene de perder contra, yo no lo voy a decir, lo están diciendo por ahí, el que va a ser, se supone, el rival de Topuria. Se está hablando de Ludovic Klein. No lo conozco, la verdad. Eso no lo conozco. Yo he visto alguna pelea y sí que es verdad, lo más peligroso que tiene, que he visto de Ludovic, es el pateo a la cabeza, realmente peligroso. Y es un prospecto que también, igual que Ilia Topuria, que no solo aquí en España ha llamado la atención en todo el mundo. Omar, fíjate, decía lo de las patadas altas. Es un tío que le gana en esta última pelea, le gana a Young con una patada alta, pero con una distancia que dices, es de puños. Y de repente te levanta una patada a una distancia muy, muy corta. Un tío que te levanta una patada alta a una distancia que tú crees que no te la puede levantar, ojo con él, ¿no? Es que es lo que te dije al principio. Esos pesos son muy rápidos, muy rápidos. Y yo a veces estoy viendo las peleas de esos pesos y los doy para atrás para ver qué fue lo que pasó, porque me pierdo. El siguiente combate va a enfrentar a Sean O'Malley contra Thomas o versus Thomas Almeida. Mira, yo siempre quiero que pierda el O'Malley. Normal, normal, yo también. Sí, sí, a ver, argumentarme esto un poquito. Porque yo creo que es demasiado bocón para lo que hay en UFC. Y llegó el Chico Beres y le explicó cómo eran las cosas en el peso cuando te tienes que enfrentar a gente potente. Yo tampoco soy un papista de, bah, hay que estar aquí. Yo entiendo que también al final es todo negocio y al final el hablar, el provocar un poco forma parte de ese negocio, ¿no? Entonces, yo creo que él está metido en ese juego. Pero claro, cuando tú le das tanta importancia a ese juego, también tienes que demostrarlo en el ring, que es donde, bueno, el octágono, ¿no? Vale, pero me habéis dicho que os gustaría que perdiera porque no os cae bien. Pero realmente, ¿qué es lo que creéis que va a pasar? Porque, claro, a mí tampoco me cae bien alguien y a lo mejor es muy bueno y gana. Pues viendo lo último, que cuando le pegan a Zarrugo un poco, pues igual se lleva una paliza. Porque si algo tienen los entrenadores de UFC y los mismos luchadores es que cuando ven la llave para entrar, siempre la van a usar para utilizar las técnicas y todo. Por ejemplo, te pongo el caso de Lyoto Magida, que es el caso que me viene a la cabeza. Nadie sabía enfrentar a Lyoto Magida hasta que lo vieron perder. Cuando lo vieron perder, dijeron, así es como se gana Lyoto. Y ya empezó a perder. Ganaba algunas, pero perdía más que ganaba. Javier, quiero preguntarte. Es muy importante que no solo haya luchadores, sino que haya también gente que informe sobre luchadores. Y estoy viendo yo que, sobre todo Instagram, que tira mucho Instagram, habéis aparecido muchos, y muy importante también, jóvenes. Háblame un poco de tu proyecto y si vas a expandirte un poco más. Ya te estamos viendo la cara, que ya es algo. Sí, ya es un paso, es un paso, sí. Sí que la intención es expandirme un poco más, intentar hacer un contenido más audiovisual. A la gente le gusta que le des información, pero le gusta que esa información, además de que sea buena, que es lo que intento siempre, además de que sea buena, que sea bonita, que sea visible, que sea agradable a la vista. Y el siguiente combate, bueno, ya tenemos a un ex campeón del UFC, Tyron Woodley versus Vicente Luque. Me gustan mucho esos dos luchadores. Me gustan muchísimo. Si me tengo que posicionar de un lado, me voy a poner de Luque. Porque creo que Tyron Woodley no es el mismo desde que perdió el cinturón. Solo por eso. Y Luque va a nacer su. Yo pienso, creo que va a ser una batalla dura, la verdad. Luque es un tío muy fuerte, muy fuerte. Y Woodley tiene que tener cuidado. Pero yo creo que va a ganar Tyron. Creo que va a ganar Woodley. Al final es un tío con mucha experiencia y, bueno, viene de perder contra Colby Colvington, contra Usman y contra Burns. Entonces, ya sabemos quiénes son. Son rivales muy, muy duros. Entonces, yo creo que Luque todavía no tiene ese nivel para ganar a Woodley. Y hay una cosa que Luque recibe mucho daño. Y yo creo que en este combate puede ganar Tyron Woodley por KO en un descuido de Luque. Omar, te pregunto en lo personal. ¿Cuál es tu situación actual? Tengo un torneo en Malta, el 22 de mayo. Tengo de los tres rivales, no sé cuál es mejor. Y como eso, no puedes preparar cuatro peleas. Bueno, tres peleas. No puedes preparar tres estrategias diferentes porque si no te volverías loco. Hemos hecho, me lo dijo Roberto Barreiro. Dice Omar, vamos a hacer dos simulaciones diferentes. Una preparación para striking y una preparación para suelo. Y siempre llevándolo todo a tu terreno. No, porque a saber quién te toca en el torneo y en la final. Los fuegos artificiales que ya aparecen en esta defensa que va a hacer del título pluma. Alexander Volkanovski contra Brian Ortega. Malas noticias. Esta pelea ha sido finalmente cancelada al dar Volkanovski positivo por COVID. Vamos con la última pelea. Bueno, la última pelea. La gran pelea de la noche. Esa defensa del título pesado. Miosic, Enganú. Enganú versus Miosic. Es que a mí el bombero es un fenómeno. Es un crack. ¿Va a apagar el fuego de Enganú otra vez? Mira, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque lo que pasa es que en Enganú, yo sí noto que tira muchos golpes en Enganú hasta que te da el de él que te sienta. Pero falla muchos golpes también porque los quiere tirar con tanta violencia y para casarte es que lleva cinco combates, ha hecho dos minutos o así. Una cosa de loco. Yo estoy totalmente de acuerdo con Santana, la verdad. Totalmente de acuerdo. Al final, el peligro de Enganú es el poder que tiene en las manos. Pero sí que se ve en muchas peleas que es como muy desordenado. Muy desordenado en sus puños. Entonces deja muchos huecos y creo que todavía no ha enfrentado a un rival. Bueno, sí, lo enfrentó ya a Miosic. Y le pasó eso, que los huecos que deja, Miosic lo ve con mucha claridad y los aprovecha, que es lo importante. Yo creo que va a ganar Miosic también. Enganú es un tío mucho más mediático que Miosic, que no se expone demasiado. A Enganú le hemos visto levantar a Shaquille O'Neal el año pasado. Bueno, eso siempre vende. Rayan García, el boxeador, le golpeaba. Eso también vende. La pregunta es, al UFC, ¿quién le interesa que gane? Yo creo que al UFC siempre le interesa que haya... Creo yo, no sé, estoy diciendo una bobería, pero creo que le gusta que se ganen todos. Todos se ganen entre todos porque... La hegemonía de un campeón al final, la gente acaba odiando a los campeones, porque después quiere que pierda, salvando las distancias entre las MMA y el boxeo. Mucha gente iba a ver a Flayme Webber a que ganara. Querían que perdiara. La gente lo veía a ver si perdía de una vez. Y yo creo que al UFC le interesa eso. Que se gane entre todos para que Sito esté de un lado para otro. Si gana Miosic, yo creo que entra en la batalla, de ser un poco el GOAT, ¿no? Puede ser. Yo creo que no ha conseguido nadie lo que ha conseguido él en el peso pesado. Pero sí que es verdad que puede ser que le interese mucho más Enganú, porque ha habido como cierta rivalidad también con Jon Jones, ¿no? Han habido cruces de palabras. Y al final una pelea entre Enganú y Jon Jones creo que vendería mucho más que una pelea entre Jon Jones y Miosic. Hablábamos antes de una derrota que puede hacer que mejores, en el caso de Brian Ortega contra Holloway. Pero ojo con Enganú. Esa derrota de Miosic la primera vez hizo que en el siguiente combate contra Derrick Lewis apareciera la peor versión con diferencia de Enganú. Lo contrario. Una derrota lo hundió totalmente. No sé si os acordáis. Y se va a enfrentar al que le infligió esa derrota. Pero también es que Derrick Lewis no te acerquejuyo, ¿eh? Porque te mata arriba, al palco. Como te digo una mano. Voy a intentar yo dar también mi pronóstico, que os voy a decir una cosa con total sinceridad. Llevo dos fallos, no pasa nada. Voy a intentar otra vez acertar en este. Y voy a cambiar la estrategia. Como cuando el que digo no gana, pues hoy voy a decir el que creo que no tendría que ganar. Miosic, en principio, le daría como favorito, pero no voy a decirlo. Voy a decir que el depredador, aquí lo tenéis. Enganú va a soltar un parpazo de los suyos. Va a demostrar que habrá mejorado en el wrestling. Entiendo que habrá mejorado en el cardio y va a ganar a Niosic. ¿Os parece bien? Perfecto, perfecto. Eso suele valer porque al final siempre perdemos. No sé cómo lo hacemos. Es verdad. Sí, aquí los únicos que ganan son ellos. Hablando un poco de Enganú. Yo soy el único que piensa, que soy el único que piensa todavía que el gancho que le dio a Enganú a Alistair Overe ¿se lo encontró por ese desorden que tiene en las manos? ¿O realmente lo quiso poner ahí? Muy buena pregunta. Y yo creo que también se lo encontró. Me pasa lo mismo como la pelea contra Jairtiño. Dura muy poco, pero los cuatro golpes que lanza son cuatro golpes que van como locos. No son golpes con una técnica especial, pero son efectivos, obviamente. ... ...